O que vi algo moviéndose detrás de mí. Hola paranormales y bienvenidos a un episodio más. Mi nombre es Bruce Jay, el cazafantasmas. Y esta noche voy a estar investigando mi casa. Ya ustedes saben, verdad, si ustedes ya son familiarizados con el canal. Ustedes han visto los episodios pasados de hace unos meses atrás. Pues ya ustedes conocen lo que sucede en esta casa. Se han visto sombras, se han visto celajes, se escuchan ruidos extraños. Así como que ha pasado actividad Porter Guys. Está todo en cámara y los videos están aquí en este canal. Así que vaya y véanlo. Hoy quiero hacer esta investigación. Porque por los pasados meses han estado pasando muchas cosas, pues, muy extrañas. Como que se están yendo al extremo lo que hay aquí. De hecho, hoy vi una sombra en el baño. Cuando iba caminando hacia allá, iba a entrar al baño y de momento vi como la figura lo que parecía ser un brazo. Pero anterior a eso, me pasó algo donde algo salió de mi espalda y yo sentí como que me tocó el cuello. Y Katherine lo vio como que algo se elevó, algo negro. Algo que salió, pues, de mi espalda. No sé si es algo que yo me traje aquí, verdad, mientras estuve en un lugar investigando. Sinceramente no sé. Por eso voy a estar investigando esta noche. Así que no esperemos más y comencemos esto. Bueno, paranormales. Decidí hacer esto, pues, night vision. En los pasados meses han estado sucediendo muchísimas cosas en la casa. Me había ido hacia Nueva York y empezaron a sucederle cosas aquí a mi esposa. Regreso acá y de hecho se escuchan muchas cosas. Una de las cosas que ella estaba escuchando era, tenía ese traje afuera. Este traje, pues, al parecer está, pues, embrujado. Y ella escuchaba como si estuvieran tocando la puerta. Metí el traje para adentro y empezaron a suceder cosas acá adentro de la casa. Como que se escuchan voces extrañas y esas cosas. Detrás de mí también tengo ese payaso que está embrujado también. Lo compramos en una casa de antigüedades o una tienda de antigüedades. Y, pues, también traen unas muñecas de Estados Unidos. Si ustedes vieron los videos que yo subí hace, pues, unos meses atrás. Y hay un traje de la guerra civil de Estados Unidos que también está embrujado. Que lo compré allá. Ese todavía no ha hecho una investigación sobre ese traje. Pero, nada, veremos a ver lo que pasa. Son las 3 y 6. 3 y 6 de la mañana. Estoy poniendo una sección de Ghost Box. Si hay alguien aquí, podría comunicarse conmigo, por favor. ¿Qué pasa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Estás poniendo ese payaso y el traje detrás de mí. Hola, ¿cómo te llamas? Eres una de las personas que murió aquí, que fue asesinada. Fuiste asesinado por el ejército de Argentina. Dime tu nombre. ¿Cómo te llamas? Comunícate, por favor. Eres tú. Eres tú quien trata de tocarme. O sea, eres un hombre. ¿Eres una mujer? ¿Qué deseas? ¿Qué deseas? 3 y 15 de la mañana. Vamos. Esta es la hora que a ti te gusta. Este es tu momento ahora mismo. Dime tu nombre. ¿Eres un espíritu? ¿Sí o no? Necesitas ayuda. Necesitas ayuda. Prende esas luces. Vamos. 3 y 18 a. 3 y 18 a. 3 y 18 a. Terminando la sección de Ghostboss. Ahora. Hola. ¿Cómo te llamas? ¿De dónde tú eres? ¿Falleciste aquí? ¿Sí? ¿Sí? Fuiste víctima del ejército de Argentina. O sea, estabas en contra de los militares. ¿Sí? 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 Eres, eres un fantasma? ¿Qué deseas de mí? ¿Por qué llamas tanto la atención? ¿Tengo que tenerte miedo? ¿Tengo que tenerte miedo? ¿Sí? ¿Y si te digo que no te tengo miedo? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que a mí nos intimida, verdad? ¿Y tus amenazas? ¿Y tus amenazas? ¿Ni nada? ¿Me dan miedo? ¿Qué? ¿Me dan miedo? ¿Tú viniste conmigo atada o atado de un lugar donde yo fui a investigar? Vamos, dime. ¿Te viniste atada o atado conmigo? ¿Cómo yo me llamo? ¿Sabes que estoy cansado de que estés tratando de llamar tanto la atención? ¿Qué tú quieres? ¿Qué deseas? Dímelo. Ahora yo te reto a que muevas algo. ¡Sorpréndeme! ¡Vamos! No. Está raro, no. Cada hombre tiene apoyo. ¿Estás tratando de hacerme sentir lo que tú sientes o algo? ¿Cómo te llamas? Si ustedes escucharon algo, entendieron algo que a lo mejor yo no capté y no lo puse aquí en el video Por favor, dejen su mensaje, comenten, dejen su comentario Hay algunas cosas que más o menos entendí, otras no Todo se basa en el análisis después Quiero culminar esta investigación usando el óvulus Si ustedes saben de lo que hablo, ustedes ya han visto mis videos en el canal Ido Cenizas Ido Infierno 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 ¡Arroyo! ¡Chuy arroyo! Grita, mayor, presiona, atrapa, Daniel. ¡Daniel! ¡Daniel! ¡Material, divinero! What the fuck? ¡Wow! So, básicamente, estaba diciendo que yo lo estaba ofendiendo en parte, porque yo estaba provocando, lo cual era verdad. O sea, que sintió que le estaba faltando el respeto. ¡Sentimiento! ¡Sentimiento! ¡Habla, obispos! ¡Qué carajo! ¡Habla, obispos! Unida, planta, techo, archivo, solamente, esclava, norte, encuentro, teléfono. ¿El teléfono? ¡Esclavo! Está, básicamente, describiendo todos los videos que he subido al canal. ¡Tú me estás jodiendo a mí! ¡Esclavo frío! ¡Casi! ¡Más! ¡Esclavo frío! ¡No! ¡Carito! ¡Riferario! ¡Cuál! ¡Bunto! ¡A funda! ¡Arredador! ¡Wed! ¡Filtro! ¡Suave! ¡Versa! Nunca había visto Elophilus haciendo esto tan rápido así. ¿Quién eres? Identifícate. ¡Wow! Trajo de Estados Unidos. Yo traje cosas de Estados Unidos. Solo. Murcia. Tenería. ¿De dónde eres? Ignora Alicia. Ignora Alicia. Odia, ignora Alicia. ¿Por qué Alicia hay que odiarla o ignorarla? Esto es... Esto está brutal. ¿Quién es Alicia? Quería que hablara. Ahora yo estoy hablando. Piernas. ¿Qué le hirieron el asesinado? La segunda vez que dice techo. ¿Qué le hirieron el asesinado? ¿Qué le hirieron el asesinado? ¿Qué le hirieron el asesinado? Esclavo, justicia, algo. Esclavo, justicia, algo. Esclavo, justicia, algo. ¿Fue un esclavo el que murió aquí en estos terrenos? o el que anda conmigo Juanito Juan el esclavo Juan el esclavo era el alegado fantasma que aparecía en la ermita de la candelaria en Tua Baja y ese era un lugar donde yo estaba muy atado estaba muy apegado y se llamaba le decían Juanito también y era un esclavo y de hecho, él murió ahí en ese lugar porque los españoles lo estaban persiguiendo y él se escondió en esa hacienda y se metió en el agua y murió ahogado y vuelven a mencionar Daniel y monedas y árbitro y árbitro José José Estas son cosas que yo digo en las otras investigaciones Cacique lo estoy mencionando en mi pasado video que es en la cueva que también investigué con indígenas José como que vi algo moviéndose detrás de mí esto está creepy obispo otra vez quien carajo es el obispo eso también era una ermita o sea que era una iglesia qué carajo está pasando aquí lo que está conectado conmigo viene de Puerto Rico y es de la ermita no, no puede ser yo le digo la verdad no sé ni qué pensar José de nuevo José también se llamaba mi papá que en paz descanse eres mi papá estás aquí conmigo si estás aquí conmigo déjame saber hazle un ruido ¿tienes algo que decirme? ¿tienes algo que decirme? morir de hambre termina morir de hambre termina mi papá mi papá cuando cuando falleció porque él falleció de Alzheimer y básicamente no quería comer ya ni nada y estaba en la cama ya qué cosa que diga José y diga esas cosas así yo no pude despedirme de mi papá ¿no? 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 Norte norte y si norte queda puerto rico queda nueva york también Yo a veces pienso que mi papá Que está re dormido Pronto Pronto o que? Animal Que animal Declaración Fuerza Que declaración Fuerza de que? De verdad que me saco las lágrimas eso Si usted tiene sus viejos De verdad cuídelo mucho Y traten de pasar Tiempo con ellos Es difícil gente Camioneta Camioneta La camioneta que está ahí Está super extraño esto de verdad Bueno Si tienes algo que decir Me voy despidiendo ya Dime Bueno Gracias Gracias por todo Por comunicarte Por hablarme Un poco confundido Pero gracias Voy apagando los oeuros Sigue hablando Estados Unidos Estados Unidos De nuevo Es bien raro esto Eso estuvo Super Intrigante Interesante De verdad Si ustedes ven esto Miren Investigar lo paranormal No es tan solo ir por un lugar Y caminando Va más que eso Usar estos equipos así Tiene una gran ventaja En muchos casos Si sabes bregar con ellos Te ayuda a descifrar muchas cosas Y entender Las energías Que se puedan comunicar A través de estos aparatos Ser investigador Toma tiempo Prepararte Y todo esto Bueno gente Si te gustó este video Por favor Deja caerse el like Bien duro Deja tu comentario Y si no te has suscrito al canal Que esperas Suscríbete al canal Yo me voy despidiendo Será hasta la próxima Pisa gente ¡Suscríbete al canal!